y seguramente en el fin de semana hubo muchísima información que tú la tienes información más agradable porque juntos vamos a picar la noticia que tal la sonrisa en este inicio de semana de maravilla de la vida de la vida siempre que estás tan guapa flaca sonrisa brillante una mirada maravillosa llena de amor muy sana y no la has visto bien me encanta armadillo armadillo culebra culebra iguana todo lo que corre tacos de jamaica todo lo que corre se arrastra y vuela es parte de la comida prehispánica ardillas rellenas de escamoles y nopales caracoles en ceviche liebre acompañada de salsa de granada conejos y zorrillos cada platillo representa el arte culinario del valle del mezquital hidalgo se prepara el horno con piedra y leña se hace las pencas se envuelve la ardilla con su relleno y se hornea por tres horas natural original del cerro del campo exóticos alimentos elaborados por indígenas de esta región dieron vida a la edición 38 de la muestra gastronómica en santiago de anaya la muestra se hizo con la finalidad de preservar y a consumir las cosas naturales que hay en esta temporada para que la gente lo aproveche aproveche esos recursos que hay que hay que son tan nutritivos y no nos cuesta nada nomás ir a apuntar el cerro o la misma recorrer los pasillos en la muestra gastronómica de santiago de anaya es descubrir que todo lo que se arrastra corre y vuela va para la cazuela dentro de la muestra se califican la limpieza del platillo la originalidad que se utilizan ingredientes regionales igualmente la presentación y la explicación del platillo los hombres no se quedaron fuera de este encuentro de sabores y también pusieron en alto la gastronomía del estado de hidalgo una salsa de pepita una salsa de papa salsa de choconocle una salsa verde pero ya acompañado con opales y cebollas pues es 100% natural que no está libre de conservadores y pues no debemos de perder esto porque es lo más sano de nuestra región en la tradicional muestra gastronómica de santiago de anaya más de mil cocineros del valle expusieron sus platillos ante casi 100 jueces especializados en comida tradicional hidalguense para imagen brenda salas no te lo que corre se arrastra o vuelan va para la cazuela para la cazuela que se dedican a yo tengo una amiga yo si le entras armadillo es delicioso la iguana te juro que es muy rica y la culebra también oye pero es correcto comernos eso no tengo ni idea es correcto porque no es parte de nuestra cultura es que ya vemos normal comernos una pobre vaquita por ejemplo conejo conejo no son mascotas yo tenía mascotas de conejos son buenísimos donde quedaron sus mascotas te fijas como es eso oye hay mascotas también puerquitos y también lo he hecho adentro la vaca ay pobre pollito y te estás empacando un ya me salve ya cuál fue el final de tus conejos mi conejo se murió y quien se los comió no lo enterré y lloré bastante le hice un funeral te lo juro y lloré bastante no lo tengo enterrado en una maceta porque dije quiero que sea parte de un arbolito que nació ahí si le puse su semillita lloré mucho así que no me hagan recordar ¿cómo se llamaba? fantástica la comida prehispánica es parte de nuestra cultura claro los insectos también oye yo la semana pasada aquí en San Ángel fui a un lugar y me aventé unos gusanos de maguey hermano con aguacate con limón y azul es un marcar en San Ángel y si quieren comer buena buena comida prehispánica comí muy rico en las pirámides de Teotihuacán en la parte de atrás hay dos lugares de comida prehispánica delicioso y los costos son muy bajos pero si les parece le damos un giro a la información si seguro que en los reclusorios o en los penales de la capital del país existe una sobrepoblación más de 12 mil internos es lo que tiene de sobrepoblación los reclusorios aquí en la capital del país pero dentro de la cárcel existe una gran opción una gran oportunidad para sentirse libres que es a través de la pintura si les parece vamos a ver órale ellos son internos del reclusorio preventivo varonil norte pero algo los libera es el arte practicado en el taller de pintura Francisco Tejada Jaramillo para mi es un lugar donde puedo expresar mis demonios donde puedo liberarme mentalmente donde puedo sin importar el color sin importar el pincel o lo que quiera decir es plasmar lo que tengo dentro de mi tuvimos la mala experiencia o la mala suerte de perder la libertad física pero tenemos la libertad de hacer lo que queramos por medio de la pintura por medio del arte Lulu Puig es parte del concepto libertad que pudo llevar a los internos a derribar muros y poder abandonar las paredes de la prisión todo a través del grupo collective fit si puedes resumir en una palabra tu experiencia en la cárcel y fue madurez aprendizaje tranquilidad paz mental conciencia y creo que eso fue también lo que yo vine a aprender aquí y representa un espacio de libertad una libertad que nunca se ha perdido y que esta puede ser la continuidad de una libertad que sigo de hecho los internos tuvieron la oportunidad de salir de prisión y llevaron su arte a la biblioteca México son nueve años los que llevo aquí y tengo una sentencia larga yo pensaba que no iba a volver a nunca iba a conocer algún museo más en verdad fue una experiencia bonita que me ayudó a ver que si se puede si tuve yo tuve la oportunidad de salir dos veces salimos el viernes salimos el miércoles andamos dando lata allá en la biblioteca de México el potencial de las personas que conforman el taller es tomado como una herramienta para un día poder regresar a la vida ordinaria entonces yo lo que quiero es que al salir tengan un cuerpo de obra lo suficientemente original y un currículum lo suficientemente robusto como para que al salir digan yo expuse ya en Marruecos en la biblioteca de México expuse no se que en tales lugares y entonces este es el currículum que me avale cualquier galerista diga tráeme tu trabajo para poderlo ver y los puedan representar y puedan vivir del arte dignamente la libertad la viven dentro de la cárcel la encuentran con su talento y su vocación el arte nos ha ayudado a abrazar esa libertad abrazar la libertad sentirnos libres todos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas irónicamente trabajaba en un hospital y consideraba que era bueno porque muchos cirujanos me peleaban querían que trabajara con ellos es otra de mis pasiones yo tengo la intención de estudiar enfermería saliendo pero seguir pintando se equivocaron se alejaron de la sociedad pero poco a poco tiran las paredes de su condena ellos derriban muros sus familiares a mi me ha tocado verlos se acercan mucho a ellos a decirles estoy orgulloso de ti entonces de pronto de ser la oveja negra ahora es el orgullo porque estamos logrando cosas increíbles porque tenían la capacidad de lograr cosas increíbles para imagen Óscar Gallegos el sistema de redactación social en la capital del país hablando de la ciudad de México la realidad es que es pésima pésima porque muchas veces lo vemos como la universidad del crimen entran por un delito menor y ya salen con una capacidad diferente pero dentro de esas cárceles esta es una gran oportunidad los talleres de pintura y es así como lo están aprovechando eso los mantiene libres eso los mantiene con una sensación de sentirse libres de un centro de redactación hay que rescatar las cosas buenas para ellos muchas felicidades y esperamos que muchos como ustedes cambien su forma de ver la vida y tengan una gran oportunidad de sentirse libres claro que impresión que hay 12.000 en la población y en Europa hay muchas cárceles que están cerrando porque no hay presos y están convirtiéndolas en museos y demás pero son muchos años de hacer las cosas mal gracias increíble de verdad vamos con los pajaritos que ya están bien subidos y 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